Seguidores Potenciate, nos encontramos con Jocelyn Colmenares, ella es participante en el reality show Generación S de Sábado Sensacional de Venevisión, bienvenida a las redes de Potenciate, a las redes del Diplomado de Actuación, bienvenida Jocelyn y felicidades. Muchísimas gracias, súper agradecida de estar compartiendo contigo esta tarde y bueno, besos y besos a todos sus seguidores. ¿Y si nos regalas algo cortito de lo que tú haces? Pero sé que mañana no estarás, y aunque me duela, tú te vas cerca o lejos, me extrañarás. El amor viene y se va, y viviremos el momento, sedúceme. Bravo, esta es una chica Potenciate. Gracias mi amor, felicidades en el reality. Arroba Potenciate.